¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pedro de la zona nuevamente para Tennis Holic el día de hoy para entrenar el smash. A ver, algunos tips para el smash. No les voy a dar el típico tip que he visto en la web de muchos temas técnicos. El día de hoy quiero darles tips que le funcione con la técnica que tú quieras y más que sea una intención clara que tú tengas a la hora de pegarle, más que una forma específica de cómo pegarlo. Lo que yo te pido es tener claro, ¿el smash es un golpe agresivo? Sí. ¿Es un golpe de ataque? Sí. ¿Tienes que pegarle a máxima potencia? No. Si bien es cierto que el smash es un golpe de ataque y tiene que ser agresivo, no tiene que ser a máxima potencia. Mi sugerencia y tip es busca más precisión y control en tus manos, mucha agresividad en las piernas. La agresividad viene a partir de tu movilidad, del grito si quieres, de que es un golpe de definición y ataque, pero no porque tú le pegues a máxima potencia. La potencia va a venir sola. Tú solamente tienes que concentrar en ponerte rápido en la posición, pasar el hombro y ser preciso en darle en el cuadradito y en una bola que te dé margen. Es decir, no apuntar a la línea, apuntar lejos de la línea, pero colocado. Voy a hacer un ejemplo. A ver, listo. Estoy con mi raqueta adelante. Va. Listo. Me muevo. Ha salido fuerte, pero yo no le he pegado. Yo me concentro solamente que mi hombro pase de nuevo. Me muevo. Estoy listo. Solamente he pasado mi hombro. Una más. Va. Me muevo. Listo. De la misma manera puedo pegarle con mi empuñadura de derecha. No soy perfecto en el smash. No soy jugador social, pero busco timing. Me muevo. Tengo mis dos manos arriba. Estoy de frente, pero estoy buscando timing. Aquí he visto que se han agarrado a canillazos un montón de gente. El ideal no es que hagas como acabo de hacer, pero si es que es tu técnica, perfecto. Siguen tratando de aplicar el principio de precisión y control. Ser muy preciso y controlado donde pegas. El ideal sí sería que tú te muevas. Apuntes. Me muevo. Apunto. Por favor, tirame un poquito para arriba. Y si es que es necesario, saltas. Ok. Salto. De nuevo. Pero no con el mismo concepto. Va. Me muevo. Bueno. Perfecto. Amigos, espero que les haya servido. Repito, mis tips son cuadradito. Apunto en el cuadradito del centro. Margen de error. Sea agresivo de piernas. Muy controlado y preciso de manos. Muchas gracias. ¿Te gustaría desarrollar un punto de impacto en el tenis que te permita generar buenos golpes de calidad? ¿Te gustaría desarrollar ese golpe de spin que genera ese peso que tienen los profesionales y que vemos que empuja al otro jugador hacia el fondo de la cancha? Lo puedes tener hoy en día tanto en la cancha como en tu casa. Mucho gusto. Mi nombre es Pedro Tarazona. Tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S-Coda. Gracias a Tennis Holik, que viene desarrollando una serie de productos tecnológicos para poder mejorar en el tenis. El S-Coda nos permite justamente eso. Mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva, poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo. S-Coda. Gracias a Tennis Holik.